Música Sí, pues eran las 10 de la noche y teníamos unos clientes llegaron un lunes lloviendo llegaron y encañonaron al cliente su esposa venía saliendo del departamento de leche y también ahí ya después nos metieron hacia el rinconcito venían dos hombres en una moto con su casco ahí nos encañonaron a todos, se llevaron lo que fue la venta y le quitaron su cartera y celular al señor fue en menos de 3 minutos cuando salieron y arrancaron dos meses me asaltaron y sí, pues fue como a las 10 de la noche llegaron con arma, dos revólveres y una escopeta y sí, nos amagaron aquí a mi hijo y a mí y estuvimos aquí, se llevaron dinero, botellas, cigarros y sí, está muy fuerte, los asaltos están algo fuertes ayer le tocó aquí a la casa de empeño que está aquí al lado sí, le entraron dos jóvenes, un hombre y un hombre una mujer con la mano enyesada a la derecha y él con un celular en la mano para empeñarse según esto y iban a empeñar cuando de repente el chavo se me dejó venir con la pistola salieron otros dos atrás de mí, me metieron hasta adentro amarraron, llevaron todas las cosas ya como, ¿qué tenía señor? celulares, tablet, cámaras, laptop ¡Gracias! ¡Gracias!